Lunes, lunes que ya es fuerte, la gente que ayer compramos diez mil, ya se vendieron como la mitad de los lápices. Mañana ser fuerte y el viernes, ya no estoy, uno dijo, voy a llamar dos, no voy a dar quince para mi hermano, para mi cuñado, para mi papá y todos van a ir a votar, así que se está vendiendo bien el vino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.